Una menor de edad le habría fallecido esta semana en el occidente del país producto del dengue, como parte del aumento de casos que se reportan no solo en este lugar, sino a nivel nacional. El doctor Carlos Zumaña advierte de los peligros de esta enfermedad que está afectando gravemente a los infantes. Lo que tenemos desde la zona central hacia la región noroccidental del país, ya tenemos un incremento en relación de la semana de este año con la otra hasta de un 76%. Ya hemos tenido esta semana la muerte de cuatro personas. Entonces no entendemos por qué la Secretaría de Salud no declara un estado de emergencia que puede servir para hacer una intervención integral, obligar a los centros educativos a la limpieza y obligar a las instituciones como los patronatos, las colonias, a una limpieza integral. La especialista en temas sanitarios, doctora Blanca Mundía, considera preocupante el aumento de esta patología por lo que llama a las autoridades a plantear estrategias más efectivas para su combate. Es importante, es importante que la Secretaría de Salud cambie su estrategia, la revise y se dé cuenta que debe focalizarse en resultados. A mayor caso de dengue, sin duda esto va a ser mayor demanda en los hospitales que en este momento carecen de una capacidad sólida, pero también a mayor caso de dengue, mayor gravedad y mayor muerte. La capital es uno de los sitios que más casos se están reportando. Ya esta semana se registran más de 280 casos en lo que va desde 2024. Zahid Norales, portavoz del Hospital Escuela, detalla los principales sitios de afectación en la capital. Los pacientes son pediátricos, es decir, son menores de 18 años, ellos están estables, recibiendo toda la atención médica, medicamentos, y esperemos que en las próximas horas o en los próximos días reciban el alta médica. Estos pacientes provienen de colonias capitalinas, como ser colonia Cero Grande, La Quesada, colonia Kennedy, colonia Villanueva, colonia Nueva Suyapa y también de la colonia Los Pinos. Así que la población que vive en esos sectores o colonia aledaña, por favor, el dengue es una enfermedad que se puede evitar, que se puede prevenir, como lavando nuestras casas, patios y todo recipiente que almacenan agua. A nivel nacional, aunque no existe un registro oficial, se prevé que ya se superan los 2.000 casos de esta mortal enfermedad, siendo Cortés y el Distrito Central los sitios más afectados. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz, les informó Eddie Romero.